Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 bueno familia suscriptores del canal de buenos chispudos ya estamos llegando ya en la parte final de otro vídeo más en este momento los convites van a bailar una hora y de ahí pues se van a quitar la máscara y ahí van a ir mencionando los nombres por nombres para ver quiénes son los del convite entonces espero que les haya gustado otro vídeo más familias suscriptores no se les olvide suscribirse compartir los vídeos y siempre estar apoyando el canal de los chicos pues acá les dejo un poco de lo que se vive acá en la feria de samayac las costumbres y las tradiciones de acá de samayac la tierra de la magia del encanto como lo conocen entonces pues ahí estamos acá grabando verdad con los internacionales conejos y los convites del tercer viernes originarios y 100% samayacero seguimos suscríbanse y Más que amigo como hermano. Tú eres entre la venezolana. Tú eres simplemente vinierta. Sí, tú la ves, Más que amigo como hermano. Tú eres entre la venezolana. Tú eres donde nuestro lugar. Sí, tú la ves, Más que amigo como hermano. Tú eres entre la venezolana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.